Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Fácilmente disipan su riqueza quienes la han adquirido sin patrícula. Y así es, hombre. A quien no le cuesta mayor trabajo obtener alguna riqueza, obtener alguna propiedad, obtener algún bien, claro, claro, que fácilmente la va a dilapidar, la va a ventar por la ventana y hasta por la puerta de la casa. Sin embargo, a quien le cuesta con su trabajo, con su empeño, con su inteligencia, adquirir una propiedad, adquirir un bien, ¡claro que lo va a cuidar!